El tren 11-68-61-104-3, hoy nos vestimos de gala, sí, Sofi, para recibir a More Beltrán. Exactamente, bueno, muchos mensajes nos están llegando al 11-68-61-104-3. Estamos compartiendo la mañana un día nublado, te digo, este sábado de feriado. La verdad que está para salir igual, para despejarse. El viento en la cara también para mí tiene algo especial, que es lindo. Yo bajo la ventana, cuando ven el auto... Para ella todo tiene algo especial y lindo, me encanta. No, no, sí, hay que hacerlo especial y lindo. Te cago una paloma y te... Mirá qué especial y qué linda. Qué especial. Bueno, vamos a contar en internet, yo llego en ESPN siempre, digo, buen día, buen día, buen día. ¿No? Abrazo a cada uno de los que están en el maquillaje en ESPN. Mirá, son las 4 de la tarde. Y estas me miran como diciendo, de verdad me vas a abrazar, ¿sabes? Como diciendo, de verdad, ¿cómo va a pasar? Lo vimos hace 3 segundos, claro. Y yo, claro, abre el vestuario, estábamos Mercedes y yo. Sí, Mechi Margalotti. Una más fría que la otra. No, muy fría las dos. Mechi Margalotti y Mario Beltrán, te digo, me falta un poco de calor ahí. Pará, ¿le queremos mandar un saludo? Te reabracé. ¿Qué? Te reabracé. Sí, es verdad, nos abrazamos, ya lo estamos modificando. Aparte, Sofi sabe abrazar, que es algo importante, que no es con cualquiera. Yo tengo un amigo. ¿Cuántas habilidades que tenés? No, no, pero yo en el abrazo soy buena. Claro. ¿Cómo vas a hacer? Para mí, pará, pará, después del rugby la vas a abrazar para que vea lo buena que sos. ¿Pero es por energía o por...? Sabe abrazar. Sí, es una mezcla de muchas cosas. Es una cuestión de comodidad. Para mí la primera y la fundamental, soy cómoda. ¿Cómo sos cómoda? Por el tamaño, por el tamaño. Ay, no, me estás subestimando. No, de verdad te lo digo. Yo soy cómoda y me amoldo muy bien al abrazo del otro, que tiene una forma determinada, pero yo lo puedo interpretar y, en definitiva, te sentís bien. Claro. De verdad te lo digo. ¿No te acordás del último abrazo que nos dimos? Sí. ¿Y es bueno o no? Sí. ¿Y viste? No, soy buena. ¿Sabés que yo tengo un amigo cuyo apodo es el abrazador? ¿El abrazador? El abrazador. O sea, lo podés adoptar. Sí. Porque con él pasa eso. Él sabe abrazar. Es otro detalle para la bio de Twitch. ¿Cambia cuando estás, para eso es una pregunta un poco íntima, ¿cambia cuando estás un poco alcoholizada? ¿Eso mejora, empeora? Ay, no tengo el recuerdo, pero yo creo que mejora. No me lo acuerdo. Solamente puede mejorar. O sea, nos están viendo en Twitch, tenemos públicos de todas las edades. ¿Y de Rosario? Muy prendidos en Rosario. Bien. Sí. Le mandamos un saludo a Marilina. Bien, y a toda su familia, claro. A Milo, debe estar siendo compañía. Ahí está, nos están haciendo el aguante también en YouTube, obvio. En KZO y al 11-6861-1043, si nos querés dejar tu mensaje, vamos con el Urba Top 13. Vamos con el Urba Top 13. Fecha importante, porque ya están definidos los semifinalistas, pero hay que ver en qué posición quedan y quién se va al descenso. Partido importante, Cuba-Hindú. Los dos ya están en semifinales, pero es importante saber, insisto, según cómo quedan al final de la tabla, es quién se enfrenta contra quién. El primero contra el cuarto, el segundo contra el tercero. Con lo cual, en este momento es importante ese partido Cuba-Hindú. Newman, que también está allá en semifinales, se enfrenta a regatas. ¿Qué pasa? Newman está en semifinales, pero regatas necesita zafar del descenso. De hecho, si pierde regatas, está realmente complicado. El Casi va a recibir a B.A., Casi ya prácticamente no juega por nada, va a festejar el triunfo frente a su clásico rival de la semana pasada, frente al SIC. Y B.A., le falta nada, un poquitito para quedarse, para permanecer, así que es un partido también importante. San Luis-SIC, similar. El SIC ya está en semifinales. San Luis necesita sumar para no irse a la primera A. Pucará, Atlético de Rosario. Pucará casi zafó. Atlético de Rosario ya está. Belgrano, Los Tilos, partido importante para lo que viene, porque Los Tilos ya descendió, lamentablemente, en la primera A. Pero Belgrano, que no tiene chances para las semifinales, tiene que empezar a acomodarse de cara a lo que viene en la temporada que viene. Alumni tiene fecha libre todos los partidos desde las 15.30. Esa es la información del Urba Top 13, la unión de rugby más importante de nuestro país. Espectacular, suena en este momento Trueno. Escuchá esto, More. Escuchá esto, More. Escuchá esto, More. Sí, obvio, Trueno, que interprete. ¿La sabés? Artista. Separa Sofía María Martínez y dice... Escuchá. ¿La sabés? Cantala si la sabés. No, no, dale, dale, dale. En la calle me conocen como el hip, hop, the hip, the real dance script. La cara de los jóvenes del país, ese es tu rumbo más pegado, what the fuck is this? Y tu número con datos de... ¡Vamos! ¡Vamos!